La organización del Estado la compone un conjunto de instituciones que son los organismos de control o popularmente llamadas IAS, la organización electoral, un tercer grupo que está constituido por los órganos autónomos e independientes y recientemente se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La Contraloría General de la República, que es el máximo órgano de control fiscal del Estado, su misión es vigilar y controlar, oportuna y efectivamente, los recursos públicos destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La Contraloría ejerce, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es un organismo que encarna el Ministerio Público, es decir, representa a la sociedad colombiana, supervigila la conducta de los servidores públicos y defiende el orden jurídico y los derechos fundamentales. Se encarga de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, promover la protección de los derechos fundamentales, el respeto de los deberes ciudadanos y proteger el patrimonio público. La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde, esencialmente, velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La Auditoría General de la República es el organismo de nivel superior de control fiscal en Colombia, dotado de autonomía e independencia y cuyo objetivo primordial es vigilar la gestión fiscal de todas las contralorías del país. Entre sus principales funciones están determinar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cabal cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal y recomendar al Contralor General de la República y al Gobierno Nacional las reformas legales que consideren necesarias para el mejoramiento del régimen de control fiscal. Si un ciudadano conoce que cuando se trata de pérdida de recursos públicos, de malversación de fondos, tiene que ir a la Contraloría y no a la Personería, si un ciudadano entiende que cuando en el barrio ocurren situaciones de orden público, tiene que ampararse en la Procuraduría o en la Personería, no se iría para la Contraloría. Si un ciudadano entiende que la Defensoría lo asiste públicamente y gratuita en los procesos penales en los que se puedan envueltos, no le pide ese favor a la Procuraduría o a la Contraloría. Eso es lo importante. La Organización Electoral está conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, responsable de la identificación de las personas, y por el Consejo Nacional Electoral que se encarga de hacer los escrutinios oficiales tras una elección, vigilar e imponer sanciones sobre irregularidades en procesos electorales y elegir o remover al Registrador Nacional. La Constitución de 1991 creó los órganos denominados autónomos, pues no dependen jerárquicamente de ninguna de las ramas del poder público o de los organismos de control del Estado. Son ellos el Banco de la República, un organismo eminentemente técnico encargado de la emisión de moneda legal, es la máxima autoridad en materia cambiaria y crediticia. Los entes universitarios, que son las universidades y otros entes educativos públicos del país. Las corporaciones autónomas regionales, que están encargadas de la vigilancia del medio ambiente en regiones sobre las cuales tienen competencia. La Comisión Nacional de Televisión, que entró en liquidación el 10 de abril de 2012, pero entidades como la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional del Espectro, la reemplazaron. También está la Comisión Nacional del Servicio Civil, que se encarga de ejercer la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tiene como finalidad consolidar un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir en la reconciliación nacional. La Comisión Nacional de Televisión